Hablar de Jesús Ríos es hablar de golf, de entrega, disciplina, constancia y dedicación. Chuy, como es conocido en los greens de nuestro país, llegó a finales de los 60's como caddy, fue escalando puestos hasta dirigir el deporte durante 37 años en el club de golf de Vallalto. Me ven casi mejor que en mi casa, che. Todo el mundo aquí me aprecia, todo el mundo. Me siento como en mi casa aquí en Vallalto, che. Ríos Lozano alternaba su labor de oficina con la de campo, su gusto por este deporte. Lo llevó a ser profesional y ganar un torneo seniors y dos segundos lugares. Me retiré con la frente en alto y con todos los honores que me hicieron una despedida muy bonita cuando me hicieron un torneo de despedida aquí. Pero al decir adiós como director de golf, comenzó una nueva etapa como socio honorario, ya como amateur puede presumir haber conquistado tres torneos interclubes de zona norte y otros tres torneos Vallalto, recientemente quedó cerca de ganar en las misiones. Perdí por un punto el primer lugar, entonces espero en Dios que aquí me vaya bien y gane mi cuarto título seguido. En la edición 60 del anual de invitación de Vallalto, el popular Churríos y los competidores podrán gozar del motor lobby recién remodelado del bar Hoyo 19 y de la terraza que está frente al club de campo. Con imágenes de Caleb Rivera o Martín o con Noticieros Televisa.